La gente encendía velas en la tienda para hombres Kellys. Hola, Charles. ¿Podemos hablar contigo? Seguro, sí. Queríamos seguir con la última entrevista. Por supuesto, si puedo ayudar en algo. Dime, ¿a qué hora la acompañaste a su auto el sábado? Alrededor de las cinco de la tarde. Nos fuimos cada uno por su lado. Esa fue la última vez que la vi. ¿La querías mucho? Bueno, sí. Éramos muy amigos, muy buenos amigos. Alguien me dijo que una vez salieron, ¿es cierto? Solo una vez. Fue hace muchos años y... Ahora tenía un novio y... Oí que también veía a otra persona. ¿En serio? ¿Y quién es? Un doctor de la ciudad. Si durante una desaparición descubrimos... Que esa persona podía estar... Teniendo un amorío con alguien casado... Esa es una señal de alerta para nosotros. Nos conocimos hace algunos años en la tienda. Después de eso, nos veíamos de vez en cuando y... ¿Y? Miren... No puede saberse esto, ¿está bien? Katy y yo salíamos. ¿Se fueron de viaje juntos? Sí. ¿Cuándo la vio por última vez? Cuando fuimos... Almorzar. El sábado. ¿Acá, en la ciudad? Sí. No suena muy discreto. Miren. Les facilitaré las cosas, sí. Estuve con mi esposa el sábado a la noche. Pero preferiría... Que no hablen con ella de esto, por favor. ¿Puedo someterme a un detector de mentiras? Pregúntenme lo que quieran. Es probable que el doctor tuviera algo que perder. Si a Katy... Le había pasado algo, pero ofreció someterse a una prueba de mentiras y... Entiendo que pasó esa prueba. Los detectives no solo están buscando a los hombres de mi vida. También están investigando a Nicole Helms. La chica que hizo esa escena en la tienda. Ojalá pudiera ayudarlos, pero no tengo idea dónde está mi hija. No hablo con ella hace meses. Entiendo que hubo un problema entre Nicole y Katy hace pocos días. La policía estaba muy interesada en la reacción que tuvo Nicole en la tienda. Querían saber por qué fue. Tenía un problema y Katy no quería darle ansiolíticos. Supimos que Nicole había ido a la tienda y allí abordó a Katy. ¿Qué hay de los ansiolíticos? Para nosotros era una situación que teníamos que investigar, porque Nicole sabía que Katy tenía ansiolíticos. Entonces, tal vez se había acercado a Katy y le había hecho algo. A la policía le tomó cuatro días, pero al final encontraron a la desdichada Nicole. ¿Cuándo la viste por última vez? Ya saben cómo fue. Todos saben sobre nuestra pelea. ¿Fue porque no quiso darte más ansiolíticos? Ella no me vendía drogas. Solo me ayudaba a veces. Pero esa vez no. No. ¿Eso te hizo enfadar? Claro que sí. Y se lo dije, pero no la lastimé. ¿Te someterías a un detector de mentiras? Seguro. ¿Saben qué? Hablaré con mi abogado. Nicole nunca se presentó a la prueba del polígrafo. Es una gran preocupación cuando alguien no se presenta a una prueba de polígrafo. Esa es una alerta. Durante los siguientes dos años, los detectives siguen investigando. Pero yo sigo desaparecida. Hasta que por fin se descubre la cruel verdad. Estaba muerta. Estaba muerta. Todavía no se puede풍 ver. Estaba muerta. Estaba muerta. ¿Así? ¿Cuálтиres? Sí. Nos solo tenemos una prueba de indemnitas.